Dios es el enamorado Dios es el enamorado La Biblia es una carta de amor Del amor de Dios para conmigo La Biblia La Biblia es una carta de amor Del amor de Dios para conmigo La Biblia es una carta de amor Cuando me encuentro triste, angustiado, preocupado Leo esta carta que reconforta mi alma Y cuando llega la noche Al desencostarme la leo Y cuando amanece Vuelvo a meritar sus palabras La Biblia La Biblia La Biblia Es una carta de amor Del amor de Dios para conmigo El apóstol San Pablo declara que su vocación en ser apóstol no es por su iniciativa propia, sino un llamado de Dios. La Biblia La Biblia La Biblia